En este video lo que quiero hablarles es sobre el sistema de 1 a 5 Este es un sistema que utilizan los jugadores profesionales para estructurar los equipos en la parte de la elección del juego Y bueno, durante todos los juegos, cada una de las partidas Entonces es bastante simple, es con números, es del 1 al 5 Este fue un sistema que empezaron a jugarlo en China hace muchísimo tiempo Y ahora todos los equipos profesionales están jugando Obviamente que hay variaciones de alguna manera, algunos equipos lo hacen Pero este es un esquema bastante básico que yo creo que le va a ayudar a todos a aprender como elegir Y evitar esos 5 carries, esas partidas donde hay 5 carries o no hay ningún carry o no hay ningún medio Ustedes van a entender un poquito como funciona todo eso Entonces, voy a comenzar, voy a tratar de explicar esto sencillo y rápido Vamos a armar un equipo Ok, entonces del 1 al 5 Lo que quiere decir cada número, cada uno tú le vas a asignar Obviamente le vas a asignar un número a cada héroe Entre más bajito el número sea, más alta es la prioridad que ese héroe va a tener en cuanto a farm y experiencia Y entre más alto sea el número, entonces más baja es esa prioridad de oro y experiencia Entonces vamos a tratar de explicarlo rapidito Entonces vamos a tratar de explicarlo rapidito Entonces vamos a sobrar un equipo, tienen anti-mage, ese sería el héroe 1 que es el héroe que tiene mayor prioridad en el equipo para tener farm y oro y experiencia Entonces digamos que en el mismo equipo tienen a storm spirit, entonces storm spirit sería el héroe número 2 Ese es el segundo con mayor prioridad de oro y experiencia El tercer héroe vamos a decir que es Vamos a elegir un tercero para este equipo Vamos a elegir a windrunner que la tengo aquí El tercero va a decir que es el héroe 1, el héroe 2 y el héroe 3 Digamos un 4, vain y un 5, digamos que dazzle por alguna razón Ok, este es un equipo, este es un equipo y está formado en ese esquema que yo les estoy tratando de explicar Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 Ya cuando uno se aprende que tipo de héroes pueden jugar cada rol y toda la cosa Empiezas a verlos de otras maneras Entonces vamos a tratar de explicar porque esto funciona así y como es que lo ven ellos Número 1, el carry Tú quieres que él farme todo lo posible y que tenga toda la experiencia posible, todo lo posible Entonces normalmente ese número 1, tú lo mandas en la línea Vamos a suponer que estamos hablando de Radiant No vamos a hablar de Dyer, bueno vamos a hablar de Dyer Pero ahorita vamos a suponer primero que estamos en Radiant Entonces el héroe 1, tú lo quieres mandar en la línea de abajo Que es en la línea segura, donde está más cerca de su torre Donde está cerca de la jungla, que puede farmear jungla si puede o no puede Donde los supports pueden jalar la jungla hacia la línea y tener la línea hacia atrás Ese es tu héroe 1 Entonces ya tienes esa línea para tu héroe 1 Él va a agarrar oro y experiencia allí ¿Qué haces con el héroe número 2? ¿Qué otra línea él puede tener oro y experiencia y que esté seguro? La siguiente opción sería media entonces para ese héroe número 2 Entonces ya, pum, ahí tienes Está teniendo experiencia, oro, pero no es tan fácil como en la Safeway Vale, otra vez por acá Vamos a armar otro mismo y ya estamos hablando Tienes a Naga Siren, ese es el héroe número 1 Tienes a TI como 2 Entonces a TI la mandas en medio, obviamente no Tienes oro de experiencia y está relativamente seguro en medio Tu héroe número 3 Entonces es el tercero con más prioridad para oro y experiencia ¿Dónde lo mandas a él? Obviamente lo tienes que mandar en otra línea Tú no puedes mandar dos héroes con prioridad Coño, me dijeron a un tío antes Tú no puedes mandar dos héroes con prioridad de farm y experiencia En la misma línea, no pueden estar peleando, no tiene lógica Entonces tu tercer héroe Laundry Entonces laundry Entonces laundry puede jugar en la línea de suicida fácil con el oso Puedes hablar las Puedes hablar las cribs Muy, muy buen héroe para la línea de suicida Entonces aquí tú ya estás armando ¿Qué te quedan? Otros dos héroes que serían los supports Entonces uno va a ser semi support y otro va a ser dedicado support El 4 Pues bueno, yo había puesto a Bane El 4 Va a ser ese héroe que va a tratar de conseguir que si no sé Mabuts, una urna Cositas que ayuden a las teamfights Que ayuden a todo el equipo como tal Pero vamos a suponer Mechams, Force Staff Esos héroes que son caros Son de support pero son caros Y va a comprar Que si Wards, Sentries, Dust Todo ese tipo de cosas Cuando el 5 no pueda Entonces este no va a estar dedicado support Va a ser support Pero va a comprar esas cositas cuando el 5 no pueda Vamos a suponer El 5 es... Yakiro Por así decirlo El 5 es Yakiro Yakiro Comenzó la partida Yakiro compró Wards Se compró el Courier Tienen las Wards Y a minuto 6 Se acabaron las Wards Y por alguna razón Yakiro no tiene dinero Para comprar el otro set de Wards Es comprar ese set de Wards a minuto 6 Es súper importante Entonces Yakiro no tiene Bane sale y compra el set de Wards Y mantienen el mapa iluminado Y tal y tal y tal Esa es más o menos la idea Entonces vamos a armar otro Vamos a armar otro equipo Entonces sería Troll como número 1 Número 2 Vamos a poner a Tiny Que entonces es medio Entonces ese es el héroe 2 Un héroe 3 Sería entonces Clockwork También puede ir en la línea Suicida Necesitas 4 y 5 Entonces tú puedes decir que Velomancer es el 5 Y... Denied Y Pugna es el número 4 Ustedes se me entienden Esto es un equipo Que tiene sentido Tiene un poquito de... De... De coherencia De coherencia No como Hace poquito Eh... No, no, no voy a hablar mal De... De... De la gente Si no Vamos a tratar de seguir explicando Eh... Ya cuando tú tienes esto En... 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 En tu mente Yo lo que quiero es que ustedes hagan esto Vamos a suponer Comenzó una partida Y estos... No sé... La gente Eligió 3 héroes Estos 3 héroes de aquí Y vienes tú a elegir Y tú estás con un amigo No sé... Están 2 jugadores de ustedes Y ya el equipo Eligió estos 3 de aquí ¿Qué héroes van a elegir ustedes? Entonces la idea es que ustedes analicen lo que hay aquí Entonces ustedes digan Verga, tenemos un carry Que necesita ese farm Necesita ese oro Esa experiencia Para sacar No sé... Ya chamanta No... Facebook, drums Lo que sea Que un poquito de velocidad Un poquito de... De... De HP para sobrevivir Lo mandamos en la safe Entonces ya sabes Cuando ya tenemos el 1 Bien Verga, eligieron a Puch Puch necesita medio Necesita oro también Necesita experiencia Entonces este sería el número 2 del equipo Bueno, sabes que lo van a mandar medio Eh... Venture for the Spirit Coño, Venture for the Spirit Puedes jugar como 4 O puedes jugar 5 Entonces tú sabes Está 4 o 5 Coño, ¿Qué necesitamos? Un solo Un tercero Un número 3 Que pueda jugar en la línea... Suicida Porque... Venture for the Spirit No va a jugar en la línea suicida Entonces necesitas un héroe que juega en la línea suicida Y otro support Entonces... ¿Ven? Es súper fácil Entonces... ¿Qué pasa? Si... Si ustedes ven estos 3 picks Y vienen y eligen... Night Stoker ¿Sabes? Es como que... ¿Dónde vas a mandar a Night Stoker a... A jugar? Entonces tienes que jugar líneas dobles Líneas dobles no son... Tan efectivas Por no decir que no son nada efectivas La gente esta de... QPDA Q... Q... QPAD Un equipo ahí donde está jugando Sin Sin ahorita Ellos están inventando Y juegan 2-1-2 también Con... Líneas duales Pero no es tan efectivo Nunca va a ser tan efectivo Como que tú tengas... Eh... En una héroe... En una héroe... En una héroe... Agarrando oro y experiencia Y en el otro lado... 3 héroes dominando totalmente una línea Eh... Entonces bueno... Esto es lo que yo quiero que vean Que ustedes ya... Saben que no van a elegir a Night Stoker Porque ya medio esta tomado Ya tenemos el carry... Medio... Un support... Necesitamos un héroe que pueda jugar offlane Vamos a decir... Mirana Mirana es morfaito Vamos a decir... Bounty Hunter Bounty Hunter esta... ¿Ustedes elegieron Bounty Hunter? Bien... Ahora queda el otro pick Entonces dependiendo del otro pick Digamos que eligieron a Rubik Entonces ya tienen... Perfecto Un 5... Un 4... Un 3... Un 2... Un equipo bien armadito Entonces no hay líneas Donde se están peleando los... Donde se están peleando los... Donde se están peleando los... Los creeps... El estero está recibiendo todo el oro Y todo el fondo de una línea Este de otra línea Este de otra línea Y este de otra línea Y estos dos gankeando Con wards... Con couriers... Con smoke... Con gemas...